Alberto Fernández inauguró el martes la séptima cumbre de la CELAC. El presidente de Argentina pronunció un duro discurso en el que acusó a una derecha recalcitrante y fascista de amenazar la democracia en la región. Fernando Fernández pidió además un aplauso a los mandatarios presentes en la cumbre para su homólogo Luis Inacio Lula da Silva, cuya presencia marca el retorno de Brasil a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Su antecesor Jair Bolsonaro había retirado al país de este foro de concertación regional que reúne a 33 países, argumentando que daba protagonismo a regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Precisamente sobre Cuba y Venezuela, Fernández pidió el fin de los bloqueos, que según dijo son un método perverso de sanción, no a los gobiernos, sino a los pueblos. Cuba lleva un bloqueo ya de más de seis décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no llegó a la cita de Buenos Aires. El mandatario fue denunciado ante la justicia argentina por organizaciones civiles y particulares por violación de los derechos humanos, en un intento de que fuera indagado si llegaba al país. Dejo así inaugurada la Cumbre de las Américas.